¡Jouni! Jouni. Hostia. ¿Cómo le llamarle Jouni en vez de Jouni? Jouni de ceca, tú. Me siento que sé hablar bien inglesos. ¿Jouni abierto? Hay equipos que lo están dejando abierto a Jouni, ¿eh? Sí, a ver, le ha funcionado bien a Tom B. Sí, pero lo dejas cuando sale Aurora, ¿no? Para intercambiar, ¿no? A ver, ahora no hay Aurora. Tiene un plan la Cassiopeia. Hostia, Cassio. Desfuncionó, ¿eh? Contra… Pero tan pronto, tío. ¿Contra quién fue la Cassiopeia? Sé que la utilizó FlyQuest. Wipo vino después a la entrevista. Pobre Uldereth, pero lo de Frescowey se comenta tan abiertamente porque ha puesto un tuit en una red social suya diciendo que busque equipo. Al final, creo que los leakers han ganado tanta importancia que intentar ocultar algo durante meses. Cuando el chat es un spam de preguntas y todo el mundo lo sabe, es raro. O sea… Dice uno, sigue mal. Aparte, a mí no me parece mal tener… Sigue mal gente el que el directo. Debería ir bien. Claro, es que… No sé, o sea… Yo lo que pienso sobre eso es que también… Deberían también valorar… No sé malas, eh, pero… La transparencia hacia los fans, pero que es algo positivo y que no todo el mundo hace. A mí que es Algaibay, que es uno de los dueños, diciendo estas declaraciones y tal… Yo, como fan, digo hostias… A mí me gusta, loco, sinceramente. En el Valorant se hace por cinco esto. En el Valorant Cuentr hasta dónde va al vuelo. No me parece para nada malo y me parece algo que está bien. Otra cosa es que te empieces a calentar y digas a este tío… Joder, vamos a ver con el puto hambre y vamos a fichar no sé quién… Pero una vez ya está anunciado y todo el mundo sabe que esto cómo funciona. Cuando sale eso, el 90 % de las veces el jugador va a estar fuera. A no ser que no haya otras opciones. Pero aparte que ha tuiteado él que busca ofertas. ¿Has hecho? Te han ganado con lo que quieres jugar realmente. ¿Era Nukedak, el coach de FlyQuest? Y Mitsu. ¿O era de Team Liquid? Nukedak, sí. Nukedak y Mitsu. Nukedak dice que no están scrimeando contra LCK ni… Es verdad, es verdad. Que tienen un plan y que no quieren liquearlo o algo así. Quizá el plan es la casi idea. Pues tío, ¿sabes qué me parece buena idea? Lo de no scrimear contra chinos y asiáticos. O sea, contra chinos y coreanos. Es lo que ha dicho Nukedak. Por lo menos estás probando algo diferente. Creo que también las scrimes contra China y Corea no te pueden reventar mucho el menta. Acaba de picar un Urgot. Acaba de picar un Urgot. Urgot, madre mía, gente. Qué recuerdos de 2018, final del mundo. Qué recuerdos de Wipo, 2018, final del mundo. Os voy a decir qué tal… Invictus Gaming 3, Fanatic 0. Os voy a decir qué tal, Urgot contra Jax. Wait a second. Hombre, la reinada aquí mola mucho también. Cuádruple Melee. Hostia. ¿Te gusta lo de que no scrimen contra asiáticos, Sky? Yo creo que es un poco arma de doble filo. Yo también. Ya. A ver cómo… A ver. Es que aquí, no sé, yo creo que… Entiendo que depende del equipo. O sea, que la G2 podría llegar a entenderlo. Ese también, quiero decir, han ganado. O sea, veo un poco el sentido en lo que quieren decir, pero no todos los equipos ni se lo pueden permitir ni deberían, yo creo hacerlo. Bueno, están probando una nueva estrategia. Desde luego que les está yendo bien. Es verdad que de momento no han pegado una gran victoria en el Mundial. Es decir, creo que han ganado a los rivales que se esperaba. Absolutamente confort para todos. Urgot top, Amumu jungla, Cassiopeia medio. Recordemos que FlyQuest ya había jugado con anterioridad Amumu y Cassiopeia. Es la segunda vez que lo sacan, este combo. Y Calista-Renat de la Bolden, que sí que es algo más clásico. Lado azul para Hangualife, con un draft también muy estándar. Joné abierto, así que first pick de Joné, evidentemente, que además a Zeca se le da bastante bien. Con Jack Sejuani, una de las mejores duplas para mi top jungla del Mundial. Y Kaisa-Reel, absolutamente estándar Hangualife con power picks, pero total y absolutos también. Y un draft muy potente del equipo coreano. Si gana Hangualife, habrá dos equipos de Corea en cuartos, dos equipos de China en cuartos. Y de hecho, en cuartos ya estarían, Reven, los campeones de Corea. El campeón de primera vez. Pero de momento nadie se ha atrevido para esos posibles dives y demás. Cassiopeia, también te digo, solo la juega, Quaz. O sea, realmente no... Yo, en verdad, no la sé con él. No hay ningún otro equipo. ¡OIBO! ¡WIPO frasea! ¡WIPO lo mezclado! ¡WIPO es mi padre! Con dos cojones. ¡A VIPO se lo deja claro! Hostias, esto sí que va a ser más jodido. Coacen problemas, se come la cadena de CC. Primera sangre para Pinut. Le saca la chapa de Light de Genji, no de su equipo. Dicen, en el que estuve. Pues... bueno. A ver, me ha gustado que WIPO le mande un mensaje a VIPO. Me ha gustado. Creo que se ha calentado. Se lo puede robar Pinut. Se lo puede robar Pinut. No, porque no tiene smite. De hecho, lo acaba de recuperar ahora. ¿WIPO? ¿Por favor? Sí, aparte, por cierto, ha empezado con EQ en vez de EW porque se la ha jugado a level 2, WIPO, ¿eh? Contra Baipo. La jugada esa de nivel 1 de Urgot, o sea, no nivel 1, que era casi 3. Era nivel 2. Pero eso se hace mucho. O sea, lo del flash y eso y echarle para allá, se hace bastante. Ya, pero es que Amumu estaba llegando, ¿eh? Si lo hace 3 segundos más tarde, Amumu puede conectar la E de Jax, o sea, la E de Urgot con la Q de Amumu. Y matan a la Q. Pero yo creo que en una barra de ese estilo no van a… Ese gankeo rollo solo que uno va a Aureth. Pues si lo ha hecho. Pero ¿tú crees que va a ese gankeo? No, me refiero, el jungla va a ir a gankear al top y nadie la va a cubrir, la de K, va a estar solo. Es una locura eso, eh. Pero que estaba ahí el Amumu. Oye, dejad de discutir, eh, por favor. El Amumu estaba ante los golems, ¿no? Sí que yo creo que podía llegar. Está bien, es un buen juego. Pues ya no juega, ¿no? Ya. Pero es un buen juego. No, Wipo, no aguanta, patitas de cangrejo. Me habían dicho que esto hacía counter, ¿no? Injugable. Claro, pero si te pegas con el Jax al 6 y tú estás al 5… Oye, Sky, ¿no había dicho que era injugable para Jax? Pero que era muy favorable para Jax. Injugable, sí. Eso. Creo que lo que había dicho. No, 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 no. Tiene level 6, vamos, Wipo, por favor. Ha fallado todo, bueno. Ha sido un malo. No había dado la ulti. ¡Si tiene teleport, Pipo! Esto no es cuestión de match-up, eh. Esto es cuestión de gestionar mal la oleada y el level 6 de Jax. O sea, ¿querés…? Sí, aquí ha enteado Wipo, ¿no? Claro, ha enteado una barbaridad. Una barbaridad. Obviamente, acabé de perder media partida, eh. ¡Hala! ¡Gafitas exagerado de manual! Cualquier persona que entienda de la movie… Toma. O sea, nosotros no entendemos. Somos gilipollas. Yo soy gilipollas. Si os sorprendéis… Hay dos opciones, ¿me estáis vacilando o no os enteráis? Acaba de perder la partida Wipo. ¿Cómo acaba de perder la partida Wipo? ¿Por qué dices el gilipollas? Claro que acaba de perder la partida. ¿Cómo va a perder la partida Wipo? Es un match-up que tiene que snobolear y que tiene que ganarlo y acaba de perder dos putas waves bajo torre porque ha hecho un trade cuando no tenía que hacerlo. Voy a consultar a un analista. ¿Ha perdido la partida Wipo? ¿Ha perdido Wipo la partida ya? No sé si la partida, pero la línea sí. ¿Y perder la línea? No confías ni en cuando, ni en Masu… ¿Has hecho counter-pick? Gente, Reven me ha convencido. Jax le saca 30 de oro. La partida la ha perdido Wipo. Opa. Wipo, Wipo. Opa. ¿Y sigue con la partida? Sigue, sigue. ¿Intentaste fichar a Wipo cuando eras director deportivo de Asur Rock Army, Reven? Sí. ¿Te dijo que no? Bueno, no… Es que no avanzó porque entró Fanatic en la ecuación. Ahí ya no hubo una propuesta por no estar aparte. Te voy a echar una manita. Dice mucho de ti ahí. Ya vistes ahí el talento, eh. El que te faltó con cápsula. Hay que chupar un poco ya. ¡Hostia! Una de cae y otra de arena, ¿no? No se ve siempre, ¿no? La calista con Demolish. No, pero esto lo hace porque ha habido cambio de líneas. Es de la calista, el Demolish o es de la Renata. De los dos, de hecho. ¿Cuál fue tu experiencia con Wipo, Reven, en aquellos tryouts? Fue un poco tóxico. ¿Perdón? Pero el flow que es ahora, por review, ¿no? No, el flow, eh… Estamos haciendo tryouts. ¿Lo mata? ¿Lo mata? Pues sí. ¡Lo mata! ¡Tía! Pero si tenía flash. Y tenía la ulti. Ah, no, la ulti no la tenía por tres segundos. Ya, pero el flash sí. Ahí si quieres no te mueres. Reven, Reven… ¿Wipo fue tóxico? Sí. Te dijo a ti algo, personal. ¿Cuáles te interesan principalmente tres o cuatro? ¡Hostia! Cuidado, cuidado con el gas. ¡Hostia! Ha fallado todo, el stun es bueno. Llega también el Meji de la derecha para darle la vuelta a esto. Doran se puede morir, no. Masu cae y Bucio va a ser el siguiente. Madre mía, madre mía. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Otro año igual. Bucio que va a morir, tiene flash. No lo va a ganar. Otro año, otro año. ¡Eh! ¡Vamos! ¡Mirad con el tóxico, que no es tan malo! ¡Muy va! ¿Y por qué fue tóxico, Reven? Porque, lo dicho, estábamos… Eran cinco contra cinco y son diez jugadores de los cuales te interesan unos cuantos que pueden jugar a esa hora y hay otros que están ahí para rellenar. ¿Sabes? Porque el LoL se juega cinco contra cinco. Sí. Y no puede haber diez jugadores superbuenos. Pues el jungla que él tenía en esa partida no era muy bueno, la verdad. ¿Quién era? No me acuerdo. Eh, padre, ahora que te diga… ¡Mama! ¡Mama! Ya es lo que hemos llegado, tú. Muy fuerte. ¡Ja, ja! Muy fuerte. O sea, que si no te diga el gafita de McFly con 64 dioptrias, loco, ¿eh? Por eso te digo… Bueno, tú dices, hijo Quentin. Quentin le llevó a un gafita de McFly y te lo gafa. Arriba, o sea, con streaming. Allí, de arriba. Ah, qué suena. Claro, Reven, una cosa. ¿Tú de tu clan consideras que están Quentin y Shiro en los gafitas McFly? Pues claro. ¿Ah, sí? ¿Sí? Son McFly. ¡Oh! Pues mola mucho, eh. Dice Quentin que es muy fan, eh. Ya, ya, por eso. Sí, sí, sí. Bueno, mellado, de momento la vida sigue igual. Hangualive reventando con cuatro kevins y… Fanado por 1.500 de hoy. Casi que prefería jugar solo Q y tal, no sé qué. Comentarios así, ¿sabes? Y es como… Hostia, si te tilteas así en un draft, en unos tryouts, ¿cómo te vas a tiltear luego en un equipo? Hombre, era un chaval, Wipo, ¿no? Habrá cambiado, ¿no? Después de ahí, a los pocos meses… Era un chaval, gente. Para ti, Wipo es tóxico, ¿no? A día de hoy. Sí. ¿No le ficharías para MDK? No. Y a Nemesis, sí. A Nemesis le haría tryouts. O sea, que haría… A Wipo ni tryouts, ¿no? No. Y… Lo del lupas es una locura, eh. Correcta para Wipo el tóxico. ¿A Jojopio le haría tryouts? O sea, yo, la verdad… Ya os digo, por ejemplo… Te dinamita un equipo, yo creo. Tú también, con el paseo agresivo… Les ha dinamitado mucho. En el Mundial, nosotros en casa y ganó Nea. Que me dinamita, a mí también. ¡Dinamita, dinamítame! ¡Dinamitame! Escucha, tú el paseo agresivo lo tienes como algo personal. Bueno, pero si me pidís mi opinión… A mí me dices, no, eres pasivo agresivo y soy un trozo pan. Es que, claro, hostia… El trozo pan no tiene… ¿A ti te llama pasivo agresivo? Tú eres un trozo pan oxidado y con moho. Sí, pero yo pasivo agresivo… ¿Se llama a ti, pasivo agresivo? ¿Al pobre Abu? ¿A quién? ¿Que nunca se metió con nadie? Tú eres un trozo pan que lleva a él en el armario tres años ahí… ¡Hala! 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 Con un pobre abuelo que no ha dicho nada ni nunca. No ha hecho nada, tío. Cada día doy mi mejor versión en 200, si no estoy a la altura de ser tu amigo. Heraldo, que se va a llevar el cacahuete. Ya. Lo que me faltaba en lupas, McFly, ya es que te metas con el pobre Abu. Me parece loco. Es muy fuerte. Es muy fuerte, que no ha dicho nada nunca, eh. El pobre. Acaba de decir que es un trozo pan. Ay… Cuidado con Wipo, que quiere limpiar la oleada. Viene el heraldo, se monta el cacahuete. Viene, 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 y ruidaaaaaaaaaa. ¡Bong! Torre de medio. Torre. ¿Y se lo lleva? Primera para Hawa. La primera la había tirado Flywood, por cierto. ¿A dónde se va? A top. A top, ¿no? Pues… a ver qué hace el lupo. A ver qué hace el lupo. Hostia Pinut, ¿qué es esto? Hola. Oye, oye… Ah, vale. Madre mía, tú. Vaya conducción. Tú sí, ni tan mal. Ni tan mal. No va a golpear, ¿no? Bueno, no va a golpear, sino ni un puñetazo. Vamos, ahí está. Eh, una cosa digo. Ahora mismo ni de coña. ¿Se acaba de jugar? Muy fuerte. Yo, desde que no está MDK… I'm fucking out. I'm fucking out. Y mañana decepción, y la otra decepción, ni todos los días así. Decepción, y decepción, y decepción. Todos los putos días del Mundial. ¿Estás hablando de tus solo queues o cómo…? Madre mía. No, del Mundial. O estás hablando… ¡Ojo! ¡Hola! ¡Es buena la miasma! Se muere. Se muere, Zeck. ¡Vamos, va, vamos, va! Oye… Oye, pues no están tan lejos, eh. Sí, lo que pasa es que ha sido doble flash, tal… No, 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 Mellado, no, 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 no. Lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer… Nooo, ni ha tirado la ulti… No ha estado lejos, eh. Ya. Esto sí que no. No hay daño. Ahí está. Fino se marcha. A ver, yo creo que la partida hubiese estado… Bien, pero claro, como Whipo ha perdido la mitad ahí arriba antes… Buena coñas. No están tan lejos. Están a mil de oro, eh. Para la compo que tienen encima con Casio a Mumu, no están tan... El tema es la típica, Reven. Ahora, en la siguiente teamfight de midgame, no te destruyan, ¿sabes? Y alma tocha, eh. Lo que pasa es que estamos de acuerdo que un Jax no puede ir 3-0 cuando lo haces countermatchup y te sacas un urgote encima. Hostia, Reven, por favor, deja ya en paz a Wipo, por Dios. No puede, es que... En serio, llevas ya siete pago. Ya es algo personal, eh. Ya es algo personal, se nota demasiado, Reven, tío. Pues él igual, quien le ha tirado... quien le ha tirado a sus compañeros y que hace reviews, pues ahí... Hostia, él va a ver que a él... Nooo. Se va a... O sea, él es un tío, yo creo que... No, 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 joder. No, Reven, no me digas esto mientras cazan a Inspired. Nooo. Encima es Dragon gratis. Joder. Dios, madre mía. Doran va 4-0. Oh, my God. Rampage. Rampage para Doran. ¡Y lejos en la espalda! ¡Mirada, Petrificate, peñado! ¡Cuidado! Es muy buena, tiene que gastar el destello. Viene Doran con la ultimate. Cuidado con Zeca, cuidado con Zeca. El destino se da, es una barbaridad. Quad, que quiere resucitar, pero no va a ser posible. Le gastan el destello también a Abusio. Quiere darse la vuelta, pero pega mucho. ¡No! Cuidado con Doran, no va a ser posible. No muere ni un coreano. Y ha muerto tanto Inspired como Quad. Pues esto sí que es liada tremenda. Siempre pasa lo mismo. Y ahora este dragón. Es que siempre pasa lo mismo. 4-0, 2 el Jax. 3-0, 3, Pinut. Madre mía. Pues Reven tenía razón, en mitad de la partida que se ha perdido ya. Puede ser Esterac, de hecho. No, debería ser Esterac, de hecho. Pues lo tiene ganado. Oye, está en 85-15, ¿no? Más o menos. Madre mía. A mí que la solución… Tiene 90, eh. A mí que la solución sea seguir trabajando, me parece loco, eh. Ya. ¿Tú qué crees en qué le falta a los europeos? Pues seguir trabajando, ¿no? Pfff. Vale. ¡Uy, por favor! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡En serio, este equipo va a ganar el Mundial, eh, Jaén, eh! Son cosas ya que no quiero ni sacar aquí, ¿sabes? ¿Qué han dicho? Nada, si me han dicho Googles. Googles, maflae. Googles, maflae. ¿Qué jugador fue? ¿Qué jugador fue, Reven? No, no lo quiero decir. ¿Eso es español? No. Ah, entonces… Bueno, ¿qué es cierto? Bueno, es que no sé qué es de su vida ahora mismo. Tampoco quiero hacer sangre ya del árbol caído, ¿sabes? O sea, que no lo conocía yo. Será leña, sangre de un árbol, hijo, como esto jugando en el Den Ring. Lo he corregido rápido. Batallitas, te he pasado. Te he gustado meter cada palo también. Aprovecha y… Vamos a jugar a un juego. Eh, Reven, si lo adivino, ¿lo dices? Es que puede que te haya contado. No lo sé, no sé qué has dicho antes. Porque yo esto creo que alguna vez lo he contado, pero en privado. ¿Pero qué es lo que has dicho antes? Pantallitas, maflae. Pantallitos. No, no, hoy no. Otro día, quizá. Ah, pero no lo has dicho antes, ¿no? ¡Nasor, por favor, Inspire, va! Está flak, está bien. ¡Inspire, va! ¡Flaque, ya dos, 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 dos! ¡Inspire, va! ¡Mellado, va! ¡Vaaaaa! Va. Ah, que tiene los cascos, Juventus. Claro, yo estoy aquí atento. ¡Madre de Dios y de mi vida! ¡Hoy más! ¡Hoy más! ¡Hoy más! ¡Hoy más! ¡Mata! ¡Wipo enfadado con las patas de Cangrejo! ¿Cómo? ¡Shut down para el tóxico! ¡Otro muerte le hace a Rebens! ¡Shh! Tú callado, que yo juego. Tú callado, que yo juego. 8-6 en el marcador. El dragón sale en un minuto. Baron Powerplay de menos 1000 de oro. Va a igualar la partida a FlyQuest, prácticamente. Pero si la partida estaba perdida. Vamos a acelerar a haber ganado una teamfight. Así está el flow. Hostia, pero ¿qué se dice? Torreta de medio que ha caído. ¡Mellado, yo sigo teniendo fe! ¡No me digas esto, Mellado! ¡No me digas esto, por favor! Oye, es que, de verdad, tienes que ir a hablar con alguien. Pero ¿cómo no se va a morir Inspire con la negatividad que hay en este costring? ¡Que vaya negatividad! O sea, directamente ya he dicho que estamos cinco escalones por debajo de Asia, que es imposible. Una partida a 1000 de oro que estamos celebrando, que es como si fuéramos 7-0 perdiendo. Es que, de verdad, no entiendo absolutamente nada. Hombre, si esto es estar cinco escalones por debajo, yo lo firmo, ¿eh? El día que estemos a dos. ¡Joder! ¡Hostias! ¡Joder! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Wipo, dale, coño! Oye, pues Wipo por delante, el único que saca ventaja, ¿eh? Y había perdido la partida. Joder, Wipo con el tóxico. Y había perdido la mitad de la partida. ¡Joder, con el tóxico, tú! No es malo, ¿eh? El tóxico. Dragón para Hangua Life. Punto de alma. Google ya no habla, ¿eh? Google es McFly. ¿Qué os voy a decir? Nada nuevo. ¿Nada nuevo? ¿Por qué estáis tan negativos? ¿Pasa algo? No, yo, a ver, a mí MDK el otro día me jodió. Y yo he visto la realidad, he visto la luz. ¿Cuál es la realidad? Pues la realidad es que estamos, que va a haber ocho asiáticos en Leo. ¡Qué dices, tío! ¡Por favor, en serio! ¡Es la verdad! ¡Yo quiero mentir a nadie! ¡Ya basta! ¡No quiero mentir a nadie, tío! Yo de verdad... Lo discaí de verdad. No quiero mentir a nadie, tío. G2 se mete en cuartos. No voy a decir 100%, porque la mufo, pero yo creo que se mete. Yo también. Vale, G2 se mete en cuartos si le toca contra Team Liquid. Te lo compro. O algo así. Es que claro. G2 a Diplasquía les hacen un 2-0. Pero si G2 ya ha ganado a Weibo. Diplasquía es mucho peor que G2. Pero si G2 ya ha ganado a Weibo. Cuidado con Weibo. O sea, les ha ganado. Ya, pero cuidado con Weibo en el mejor de tres. Les ha ganado mejor de uno. Joder. Nah. Sí, sí. Toma, güey. Sí, Skyeng, ya está. Por hoy ya es suficiente. Madre mía. Quentin, bien indignado, eh. Cuidado. Oye, pero Skyeng, ¿qué pasa, tío? No, muy fuerte. Ya estábamos siendo 25. Ya, bueno, pero… Qué cabrón flaque, D, luego dices que es tu amigo. Mira qué comentario te ha hecho. Lo de que flaque te vaya a ser milaner DMDK es raro. Qué cojones. A ver… No, 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 no. Vale, va. ¿A dónde está? Cuidado con Inspire, llega la infinita. ¡Wipo! Viene Weibo, 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 Weibo. Cuidado, porque se quiere llevar a kill sobre The Light. Se queda ralentizado, tiene que gastar. ¡Ulti! Mucho cuidado. ¡Mano! Se lo come, se lo come. ¡El fiar es bueno sobre The Nut! ¡Mano Weibo! Se tiene que echar para atrás. ¡Mano! ¡Vamos! ¡Vivo! 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 ¡Inhibidor! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Dale, carajo! Dos por cero. Le sale bien la jugada. ¿Cómo estaba Vipo, 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 Vipo? Con las patitas de cangrejo, el bueno de Vipo. Y eso que Renata ha tirado la ulti al aire, me llamo. Y Casio también, ¿eh? ¡Casio con Jax! ¡La cámara! ¿Qué está pasando en vos? ¡Revive! 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 ¡No! 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 ¡Hostia, Vipo! Que se ha hecho un 1-1 para 2, tío. ¡Lo que juega Vipo! Es lo que acaba de pasar en mi, es trágico. Hostia puta, tío. Casi revive, tío. Que huele a remontada y de golpe llega Vipo y te dice… Dependen de ese Urgot, te lo digo. Adelaide… Ah, ya han matado a Vipo. No me van a matar. ¡Aguanta, aguanta! ¡Vipo, Vipo, Vipo, Vipo! ¡El gas, el gas! ¡El gas, el gas! ¡Vamos! ¡El gas, el gas! ¡Vamoooos! ¡El gas, el gas, el gas! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¡Nasor, Nasor, Nasor! ¡La ha cazado! ¡Vamoooos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Reventadle! ¡Vamoooos! 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Vamoooos! ¡Goran, goran, goran, goran! ¡Gasta el destello! ¡Vamoooos! ¡Mátalo, Quad! ¡Mátalo! ¡Vamoooos! 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 ¡Nunca nos rendiremos, Mellado! ¡Pero si estaba perdido la partida! ¡Ruca! ¡Sky, ¿qué te pasa? ¡Que te pone la mano en la cara! ¡Pero si vamos! ¡Dios, que te quiero! ¡Ay, ay! ¡Ay, el tóxico! ¡Ay, el que había perdido la partida! ¡Ay, con el tontito! ¡Cuidado con el tontito! ¡Que igual es listo! ¡Sale el dragón y quiere ir llamellado, eh! ¡Como sea! Mira, pero Doran no tiene teleport. Para saber la vida, a Viper se le va la puta olla, eh. ¿Qué hace Viper ahora, tú? Se lanza, ¿no? Con ultimate. Mira. Hola, Viper. Sí, pero Wipo lo hace muy bien. Dice, claro, mato a Wipo. Y el drag de Viper raro, eh. Como hemos dicho muchas veces, el pasillo del bufo rojo. Le ha sacado la chapa a Wipo y aún así se ha comido la W. Menos mal, menos mal que no se ha muerto. ¡Pinut! ¡Uy! Casi lo robaba, eh, pero se acaba muriendo. ¡Vale, vale, vale! ¡Pinut, que hay también! ¡Te la gote, Flyplay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos también! ¡Están a 100 de oro! No, no, partida completamente empatada. No sé si… Puede ser que sea ese. Sí, el overhaul, eso es. El del mundo. ¿De qué estás hablando, Quentin? Ahí está, ya lo tiene. Ah, del ítem de Urgot. Tenía una tuneladora, ¿no? Sí, 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 eso es. ¡Oy, wow! ¡Patrick! ¡Patrick! ¡Oye! 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 ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¿Dónde está la…? ¿Dónde está la gráfica ahora del porcentaje del winrate? ¿Dónde está? Señoras y señores, Flyway se puede poner incluso por delante. Jax pulsando medio. Cuidado, eh. Cuidado, 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 cuidado. Vale, aguanta, pa' atrás. ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, no pasa nada. Y ahora… Tampoco hay mucho por lo que pelear. O sea, aguantar… 30 segundos. ¡Pam! 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 Realmente está sensación. ¡No, no, no! ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Qué va a ser lo próximo? Hostia… Esta es la realidad. Lo que sí que es fuerte es tuyo. Lo tuyo sí que es muy fuerte. A ver el GG, eh. ¡A ver el GG! ¡Espérate el GG! ¡Wip aguanta el calibrador! ¡Wip aguanta! ¡Wip se muere! La kill es para Viper. Masu en problemas. Le va a saltar Doran. Se acaba cargando. La vida del iraquí. La Inspire no vale. La Dispire no vale. Y esto va a ser… ¿Está mellado? Esto va a ser… ¿Qué ha sido esta mierda? Vete a cagar. Vete a cagar, cojones. Vete a cagar, cojones. ¡Esta mierda! ¡Esta mierda! ¿Por qué cojones, Rebel, le han dado los cascos a Skyn? Vaya puto throw. Victoria de Hangualife. Joder. Lo esperado, vaya. No, si la partida estaba perdida. Claro, debilitador. Lo ha dicho este. Duro, eh.